Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneko y seguimos en las reacciones. Recuerda regalarme un like, te voy a dejar mi cuenta de Instagram por aquí y el botoncito gracias abajo para que aportes al canal Ya Tu Chave. Señores, nos fuimos con este versus de llamada Gretel y la cubana Eva María. Van a interpretar la canción Acaríciame. Vamos a ver qué tal lo hacen, señores. Gretel, la cubana Eva María Huertas, Ya Tu Chave. Esto se va a poner interesante, señores. Ok. Va muy bien. El amor es algo más que una mirada que no basta con decir unas palabras y que un beso es nada más que una emoción. Ok, lo paro aquí para decir la primera impresión de ella. Se le nota que es una cantante profesional a esta chica. Veo que cuando está cantando bota aire y eso es una técnica de canto que ella está utilizando para hacerlo susurradamente y todo eso. Entró rompiendo con esa voz. Creo que tiene una voz muy, muy madura, muy, muy bonita su voz de ella. Va bien, 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 bien. Vamos a ver la otra, a ver qué tal, señores. Ok. Mira de la boca, Noel. No sé cómo yo de este placer y qué importa que no sepa ni tu nombre. Pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en mi lecho haciéndome el amor. Ok. La impresión de esta chica siento, no sé si me estoy equivocando, que tienen un timbre de voz prácticamente parecido. Hay una que tiene la voz un poquito más engolada que otra. Creo que la chica de Rosado tiene la voz un poquitico más aguda, pero un poquitico nada más. Pero tienen como esa voz como madura, como que bien centrada y susurrada también la voz de la otra chica. Me encanta de verdad. Quiero ver en verdad quién lo va a dar todo cuando, cuando venga la parte de que la canción sube. Bien. Yo creo que la cubana tiene como el escenario, lo tiene para ella, en el sentido que está cantando muy segura. Se siente, se siente ella que es la artista de ese momento. Y eso es bueno cuando tú te sientes seguro de ti, sin pasarte de creer que tú eres la última Coca-Cola. Pero creo que ella está viviendo la canción, cantando como una artista profesional. Va muy bien esta chica, la cubana. Me gustan las armonías. Me gustan las armonías. Tienen mucha potencia vocal y cantan muy bien las dos. Yo estoy como que vuelto loco, que no sepan de coger, pero vamos a ver, señores. Que vibra como yo, con este amor, con este amor. Bien. Bien. Bien la armonía. Bravo, bravo, bravo. Bravo, señores. Qué batalla muy duro. Muy, 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 muy duro. Bien, señores, bien. Así se canta. Así se batalla. Chicas, estupendo. Así se batalla, efectivamente. Increíble. Compañerismo, pero también las ganas de ganar. Es decir, ok, ahora es mi momento, ahora es el tuyo, ahora estamos juntas. Ha sido brillante esta batalla. Y Anuel se paraba, se agarraba la cabeza, no sabía qué hacer. Christian, embobado, miraba. Las dos. Qué belleza, qué belleza. Gretel, me desarmas en cuanto abres la boca. Eres una cantante extraordinaria, mundial, impresionante, maravillosa. Eva María, estás a un nivel increíble. Juntas son demoledoras. Hicieron los momentos. Esos momentos por los que vivimos una vez más y los que estamos esperando siempre, todos los que estamos aquí, desarmarnos de amor por ustedes y porque ustedes son los más importantes al fin del día. Ustedes, por esto, ¿eh? La voz perú es por ustedes. ¡Olé! Por ustedes. Ambas han hecho una presentación increíble, las armonías muy certeras. Ambas dos mujeres con actitud maravillosas, que fuera de lo bellas que son por fuera, lo que tienen dentro. Y en esa garganta es impresionante. Felicidades para la gente. Muchas gracias. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. El equipo que tiene la responsabilidad de llevar a una de estas dos voces a la etapa de los conciertos. Ok. Maestra Eva. Señores, analizando algo, Eva John tiene un equipo tremendo. Yo pensaba que no, pero tiene muchas concursantes y chicos que cantan espectaculares. Así que los otros jurados, agárrense porque esto está que prende, que quema y toda la vaina. Esto que yo acabo de ver ahora, estas concursantes de Eva John, wow, increíble. Dos tremendas artistas que para mí suenan profesionales, pero full, señores. Carmen, cosas muy milimétricas. Gretel se ve, sonó como una superestrella. Eva María se ve y sonó como una superestrella. Pero las dos son maravillosas. Bueno, Eva, entonces, dame el nombre. ¿Quién gana esta batalla? Yo creo que va a ganar la cubana. Creo. Ok, ok. Señores. Señores. Muchas gracias. Señores. Increíble, señores. De verdad que sí. Qué bonito, qué bonito. Bueno, señores, para mí fue genial. Creo que las dos batallaron muy bien. Yo de verdad que no podría decirte, voy a escoger a esta, voy a escoger a aquella, pero creo que todo el mundo se iba a ir por la cubana, porque creo que desde el principio disparó fue a romper, señores. Entonces, creo que el jurado ya tenía esa visión porque ya se veía como muy imponente en el escenario y que sabía lo que estaba haciendo, ¿saben? Se veía una veterana, pero veterana cantando. Ya tú, Chávez, recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse por aquí mi Instagram, el botoncito de gracias abajo. Y si tú quieres que yo siga haciendo reacciones pasadas de las audiciones de La Voz Perú, déjamelo en los comentarios. Y este video tiene que llegar a 300 likes para yo poder hacer las reacciones de los otros concursantes. Ya tú, Chávez, comparte el video con todo el mundo, con tu abuelita, con tu abuelito en Facebook, en Instagram, en todos los lados. De estas reacciones. Ya tú, Chávez, esto es Cheneco Show.